TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. 6 personas resultaron detenidas en los allanamientos realizados por la PDI en Rengo y Rancagua luego de 6 meses de investigación coordinada entre la Fiscalía Local de Rengo y el equipo Microtráfico Cero, perteneciente a la PDI de la misma ciudad. Los detectives lograron reunir antecedentes que acreditaban actividad relacionada al tráfico de drogas en 6 domicilios de las comunas de Rengo y Rancagua. La información recopilada fue dada a conocer a la fiscal a cargo de la causa, quien gestionó ante el respectivo juzgado de garantía diversas órdenes de entrada y registro para las viviendas investigadas, decreto judicial que permitió al MT0 Rengo, apoyado por detectives de las regiones de O'Higgins y el Maule, montar un operativo simultáneo e irrumpir en las 6 viviendas, logrando hallar durante el procedimiento cannabis y cocaína base avaluada en más de 185 millones de pesos. De acuerdo a lo informado por la PDI, la droga incautada corresponde a 13,6 kilos de cannabis sativa procesada, 2,1 kilos de cocaína base y 147 plantas de cannabis, las cuales eran cultivadas en un invernadero tipo indoor de grandes dimensiones ubicados en el domicilio de la localidad de Rosario, en la comuna de Rengo. Bueno, es un procedimiento policial que se gesta a través del programa de denuncia seguro, en un trabajo coordinado por la Fiscalía Local de Rengo, y que culmina este trabajo investigativo policial, hoy en horas de la madrugada, irrumpiendo 5 domicilios, ubicados acá en la comuna de Rengo, en Rancagua. En esta irrupción se logra la incautación de una importante cantidad de droga, cocaína base, cerca de 100 matas de marihuana que estaban dentro de un indoor, una escopeta, munición, calibre 12, y a raíz de esto también tenemos 5 personas detenidas, todos chilenos, algunos de ellos con antecedentes policiales, todos varones. Bueno, esta denuncia se recibe por diversas fuentes, importante resaltar que se inicia por una parte, por vecino, es decir, de una denuncia anónima que se hizo al número de denuncias seguro. Con este antecedente y otros que también proporcionaron otras personas que se vinculan con la policía de investigaciones, pudimos comenzar esta investigación, solicitar interceptaciones telefónicas, por largo periodo de tiempo. Fue aproximadamente 6 meses de investigación, un poco más, en donde pudimos establecer la participación de diversas personas, tanto en el delito de cultivo de drogas como el delito de tráfico del mismo. Además, teníamos antecedentes de la posesión de armas de fuego, que en general se vinculan también con este tipo de delito, y afortunadamente, luego de esta investigación y de contar con la entrada de registro de diversos domicilios, pudimos comprobar que efectivamente había la persona, el blanco investigado, tenía una gran cantidad de plantas que se puede apreciar de la incautación, y las personas otras que fueron detenidas le colaboraban tanto en el cultivo como en la comercialización de esta droga. Encontramos también armas de fuego, por lo tanto, estimamos que los resultados fueron súper positivos, en términos de desarticular una banda criminal dedicada al tráfico ilícito tanto de drogas como de armas de fuego. Bueno, fueron 6 las personas detenidas, como señalo, por delitos de la ley 20.000, es decir, la ley de drogas y también la ley de control de armas, por cuanto no encontramos solo armas, sino que también municiones. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite, ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.